¡Buenas tardes! Soy Grace Quijano y les doy la bienvenida a este Contacto Deportivo 34 de hoy, emisión número 95. Un programa muy especial porque estaremos analizando la entrevista entregada por el nuevo técnico del Atlanta United FC, el argentino Gerardo Tata Martino y el director deportivo Carlos Bocanegra. Y ustedes allá en sus casas, recuerden que la discusión ya está abierta por las redes sociales. ¿Van a apoyar al Atlanta United en la MLS el próximo año? ¿Fue lo mejor la llegada del técnico argentino? Pues esperamos sus opiniones por Facebook, Twitter o Instagram. Solo tienen que escribir su comentario con el símbolo de numeral o hashtag y la palabra contacto 34. En nuestro programa de hoy nos acompañan los técnicos Alejandro Pombo y Ricardo Montoya. A ellos les damos la bienvenida como a ti Andrés. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti Grace, buenas tardes a nuestros panelistas o invitados de hoy y a ustedes allá en sus casas. Pero para empezar y antes de ir con las opiniones de nuestros panelistas, vamos con lo que dijo el director deportivo de la Atlanta United FC, Carlos Bocanegra, de la llegada de Martino y su sistema de juego. ¿Qué fútbol esperas con el Tata Martino en el banquillo? Fast and Fluid se llama, pero no, él tiene sistemas que él puede adaptar de MLS o cuando jugamos contra otro país en Champions League de CONCACAF. Entonces, para mí es importante que a él le guste trabajar con los niños también, los inferiores, la academia y ayuda creciendo nuestro club hasta la primera equipa. Rápido y fluido su sistema de juego. Ahora vamos con el propio Tata Martino, que nos dirá por qué se unió a ese proyecto. Desde el primer momento que hablé con Darren, con Carlos, ya cuando vinieron a Rosario, me gustó el proyecto, me gustó mucho. Después tuve la posibilidad de viajar aquí, conocer gente, seguir hablando de la idea y cada vez más ilusionado hasta que finalmente hace unos días firmamos el contrato. Justamente por eso, porque hay que empezar bien de abajo, bien de cero, con algo absolutamente por construir y no deja de ser eso un gran atractivo, ilusiona. Me parece distinto a cualquier otro trabajo que te puedan ofrecer, sobre todo siendo entrenador. Cualquier trabajo se trata de recibir un plantel, de ver qué es lo que hace falta, pero aquí es prácticamente construirlo desde abajo. Así que, y después además de la elección de los futbolistas, el hecho de instalar una idea de juego. Instalar una idea de juego aquí en los futbolistas y en todo el mundo de los que vamos a ver. ¿Cómo ha visto las opiniones, Alejandro? Me parece interesante lo que dice Martino de que es como un reto para él de empezar un equipo de cero, algo que no le había tocado hacer. Y mientras siga su filosofía, todos ya lo conocemos, pienso que le va a hacer muy bien al fútbol de Atlanta y de la MLS. Bueno, pero la filosofía de lo que sabemos de Martino, a lo que dice Bocanegra, ¿cómo lo ven? O sea, ¿sí es el idóneo a lo que quiere Bocanegra? Sí, porque la MLS es una liga híbrida, es una liga que usted tiene que ajustar a diferentes sistemas de juego, a diferentes formas de jugar. No solo en la MLS, pero en CONCACAF también, porque se enfrenta a equipos en CONCACAF que juegan diferente como juega en la MLS. Y Martino lo ha demostrado, tuvo a Paraguay, que jugaba de una forma, después fue a New Old Boys, que jugaba de otra forma, después tomó Barcelona y la selección de Argentina, que obviamente juegan totalmente diferente. Bueno, pero ahora miremos qué dice el técnico de la selección de Paraguay y de Argentina, como lo decía Ricardo, y el Barcelona en España, entre otros importantes equipos, de los jugadores que ya le han contratado y de su sistema de juego que va a tener con los que vaya a contratar. Sobre todo Villalba, lo conocemos mucho más porque...